La educación en la Argentina quiere ser manejada por los alumnos y por los gremios. Y eso no corresponde. Le corresponde al Estado ser el que guíe, el que paute, el que marque, el que arme las currículas, el que evalúe a los alumnos, a los profesores. Pero toda la periferia son agentes de ayuda, de control, de colaboración, incluidos los padres, por supuesto. Pero es el Estado quien tiene que marcar la línea. Y ayer han sucedido dos cuestiones donde el Estado por ahora mira. Y son dos cuestiones educativas bien graves. Por ejemplo, la educación porteña tiene previsto para el año que viene que 14 escuelas sean una especie de conejillo de indias para ver qué pasa con los alumnos de quinto año en lo que es la inserción laboral. Pues bien, los alumnos de quinto año creen que esto se llama precarización laboral. Y que en todo caso es una celada para que, porque las grandes empresas son explotadoras, ellos vayan a trabajar con ánimo de flexibilización. Y no comprenden los alumnos de quinto año que el divorcio que hay entre la escuela y el mundo del trabajo es verdaderamente abismal. Digo, cuando el Estado se embarca en hacer este plan piloto, es porque ya lo ha conversado. Y los propios alumnos dicen que sí, que de alguna manera la cosa se había conversado, pero que hoy no están de acuerdo. Y por lo tanto, toman las escuelas. Y por lo tanto, el gobierno, en vez de sancionarlos, me refiero al gobierno porteño, lo que está haciendo es dejarlo pasivamente a ver qué ocurre. Y si es necesario, habrá que tirar por la borda una muy buena idea como es la inserción en el mundo del trabajo por el prejuicio de un montón de alumnos, prejuicio ideológico que tiene buena parte de esta sociedad. El otro tema que tiene que ver con la educación. Los gremios más combativos, los gremios más antigobierno, han sacado cartillas para dar en las clases referencias a la desaparición de Santiago Maldonado. Son cartillas que tienen una grave dosis de ideología. Y no todos los padres están de acuerdo con que eso suceda. Ni en la ciudad, ni en la provincia de Buenos Aires, ni en ningún lugar de la Argentina, porque los gremios que han aportado esto, lo están haciendo con una clarísima intención política. Entonces digo, con la educación no hay que meterse. Para la educación únicamente es el Estado. Para eso se ha elegido a estos gobernantes, para que se siente con el resto de la comunidad y puedan ir articulando. No es que aquí un sector tiene que prevalecer sobre otro. Simplemente toda la comunidad educativa tiene que ponerse de acuerdo. Pero hay alguien que tiene que manejar y guiar lo que son las discusiones, que es el Estado que una vez más parece estar ausente. Hay resistencia de los padres a través de las redes sociales. Dicen, bueno, a mi hijo no le enseñen eso porque yo no lo convalido. En todo caso, voy a hacer todos los pedidos, incluidos judiciales, para que esto no se verifique, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que está claro es que alumnos y gremios quieren manejar la política educativa y eso no puede ser. Digo, uno tiene a la educación muy metida desde hace muchos años y sabe y entiende cómo son estas cosas. Pero cuando la ideología mete la cola, evidentemente se tira por la borda cualquier posibilidad de progreso. Yo soy el primero que, como tantos, y a través de las redes sociales y muchos lo están utilizando políticamente, digo, ¿dónde está Santiago Maldonado? Me lo pregunto a cada rato. Lo único es que quiero que el Estado me resuelva esa ecuación. Porque depende de su potestad. Porque depende verificar y conseguir los datos para saber qué ha ocurrido. Porque si no, todo lo demás es pura, pura hipocresía donde la política mete la cola a cada rato.